Bienvenidos a la clase de superhéroes para simples mortales de Universo Alex. Hoy, lección 16, vamos a hablar otra vez de Star Wars. En la lección 15 hablamos de la cronología canon del universo de Star Wars. Hoy toca adentrarnos en eso que ya no es canon porque un señor lo ha decidido, lo ha dejado fuera. Pero ahí está, para que todo el mundo pueda meterse y husmear y leer y flipar con ello. A día de hoy esto se llama Star Wars Legends, leyendas, es un buen nombre, es una leyenda. Pero os voy a explicar un poquito también de dónde viene este nombre y el nombre que tenía antes. Antes quiero advertiros que un poco esta clase va a tirar por encima, un poquito por encima, ¿vale? Vamos a repasar cómics, novelas, algún videojuego y un poco la historia general de lo que pasa en toda la línea temporal. Hay que decir que estos son cientos y cientos y cientos de novelas y cientos y cientos y cientos, yo diría que incluso llega a mil o a más de cómics, ¿vale? Una auténtica salvajada. Pero bueno, una barbaridad que si os lo quisierais leer todo necesitaríais 40 vidas. Mucho material, muchísimo material, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es repasarlo muy por encima, resumiendo, para que no estemos aquí haciendo un maratón de 47 años. Así que vamos a empezar con ello y lo que tengo que decir en primer lugar es explicaros qué es eso de Legends, ¿vale? Espera, ya me empieza a picar la nariz esa hablar y las alergias empiezan a hacer su acto de presencia. Básicamente hay que decir que esto de Star Wars Legends incluye todo lo que existe de Star Wars anterior al 25 de abril de 2014. ¿Por qué el 25 de abril de 2014? Porque ese día Disney, que había comprado Lucasfilm, anunció la trilogía de secuelas. Y con ese anuncio dijo que desmontaban todo el canon que existía hasta ese momento, lo eliminaban todo y creaban un nuevo canon. O sea, reconfiguraron lo que es la línea temporal y crearon un nuevo canon en el que por ese entonces solo se iban a quedar la trilogía de precuelas, es decir, las películas precuela, la trilogía de películas original y la serie de animación de las guerras clon. Solo eso. Eso y además se iban a añadir la trilogía de secuelas, ¿vale? Todo lo demás lo mandaron fuera, lo mandaron fuera y lo llamaron Legends, ¿vale? Lo llamaron Legends. Hay que decir que desde entonces solo es canon lo que ha ido publicando Disney dentro de esa línea temporal. Lo vimos la semana pasada, hay un montón de series de televisión, animadas y de imagen real, hay películas, hay videojuegos, hay novelas, hay cómics, pero todo lo ha ido publicando Disney, a través de Marvel o de Lucasfilm o de Disney+, o en los cines o en donde sea, desde el 25 de abril de 2014, ¿vale? Todo lo anterior antes se llamaba Universo Expandido y ahora pasaron a llamarlo Leyendas, ¿vale? Pues partiendo de ese hecho, hay que decir que nos movemos a esos primeros días, a ese anterior a 2014, ¿vale? Y en términos temporales de lo que es la franquicia de Star Wars, el Universo Expandido, que incluye todo lo que había en ese momento, tanto las seis primeras películas como todas esas novelas y cómics que os he comentado, abarcan desde 36.000 años antes del episodio 1, ¡ojo! 36.000 años antes, hasta 136 años después del episodio 6, de El Retorno del Jedi. Con lo cual tenemos ahí, pues, una burrada de tiempo. 37.000 años de historia donde se han publicado cosas relacionadas con Star Wars, ¿vale? Hay que decir que es una continuidad realmente establecida y conexa, y tal es así que en su día había una regla en la que todo lo que se publicaba dentro del Universo Expandido debía estar dentro de esa cronología, de esa línea temporal, y no podía contradicir absolutamente nada de todo lo que se hubiese publicado previamente, ya fuese cómic, libro, película. No podía contradicir absolutamente nada. Es verdad que ha habido casos en los que sí ha habido contradicciones y errores de continuidad, pero eran analizados rápidamente y corregidos de alguna otra manera. Bien, con alguna historia corta, con alguna novela o cómic posterior, con alguna explicación, etcétera, etcétera. O sea que, ¡olé! ¡olé! Pues mira, se viene Joggy Grinch. Se viene Joggy Grinch con una raíz. Muchísimas gracias, Joggy Grinch, por esa raíz. Y ojo que se trae a gente conocida, ¿eh? Se trae ahí, mira, Elena Manecas, esta pollicienta. Muchas gracias, Joggy, ¿eh? Muchísimas gracias. Vamos a hacerle aquí un apoyo a Joggy Grinch para que visitéis su canal a todos los interesados. Si quieres Joggy Grinch puedes explicar un poquito, hacerte un poco de spam aquí en el chat para que la gente te conozca. Y si está interesada que visite tu canal y te haga ahí un follow para la próxima vez que abras directo. Muchas gracias, pollicienta. Para los que acabáis de llegar, pues justo estamos empezando la clase de superhéroes de hoy donde vamos a hablar de Star Wars a saco, pero de la cosa que no es canon. Estaba explicando un poco cómo va el tema, ¿no? Resulta que en 2014 llegó Disney y borró todo y estableció como canon la trilogía de precuelas, la trilogía original y la serie de animación Las guerras clon y luego todo lo que hizo a partir de ahí pues lo incluyó dentro de ese canon. Pero previamente a esto había cientos y miles de cómics y de novelas y de juegos y de cosas. Entonces, eso es lo que vamos a hablar. Eso es de lo que vamos a hablar aquí. Como digo, abarca desde 36.000 años antes del episodio 1 hasta ciento y pico años después y está todo conectado, ¿vale? Todo muy conectado hasta el punto de eso, de que había orden de no contradecirse nada de todo lo que había ahí dentro. Bueno, pues vamos a empezar ahora a repasar cositas. De nuevo, muchísimas gracias a Joggy Greens por esa ride, por esa super ride y gracias a todos los que habéis venido con esa ride. Bienvenidos a los que os queráis quedar por aquí y los que no, pues bueno, ya sea porque no os interesa el tema, lo siento, y los que no tengáis tiempo o no podáis, pues os voy a dejar aquí el enlace a YouTube porque mañana estará subida la clase ahí por si os la queréis ver indiferido. Y los que ya no les interesa este tipo de clases, pues bueno, pues os unís mañana, por ejemplo, por las mañanas para enteraros de todas las noticias flikis que aquí es lo que hacemos en este canal y mola mucho. Bueno, vamos a empezar con el universo expandido. Venga, Joggy, que aproveche. El universo expandido, que como veis aquí tiene una imagen super guay, super guay, donde vemos a la izquierda personajes conocidos, como por ejemplo Han Solo y Leia, o Lando Calrissian, pero a la derecha vemos a personajes de los que vamos a hablar en el futuro, ahí vemos a Luke Skywalker y a Mara Jade, que fueron pareja, y a sus dos hijos. ¡Ojo! Y a sus dos hijos. Sí, son hijos. Aquí vemos también un par de imágenes también de estas aventuras, ¿no? Vemos a esos señores malos con forma de extraterrestres de Mars Attacks. Vemos de nuevo a Mara Jade y a Luke Skywalker. Vemos a los almirantes, vemos a Han Solo y a Leia con una de sus hijas, que fue Jedi. Bueno, pues aquí hay un montón de cosas que os voy a contar a continuación. Un montón de cosas que os voy a contar a continuación. Aquí todos tuvieron descendencia. Y como veis, que esto es algo curioso, a lo largo de todo este tiempo, no solo fueron desarrollando historias previas y posteriores a estos personajes, sino que además mantuvieron los aspectos de los actores, ¿vale? De Mark Hamill, de de Carrie Fisher, de Harrison Ford, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora sí, vamos a empezar con los dos primeros proyectísimos que hubo. Esto es una... en plan anécdota, ¿vale? Los dos primeros proyectos que surgieron... Voy a quitar la música, por cierto, que si no luego YouTube... YouTube me mata. Me dice que Nanay. Muchas gracias a CCTAdiz por ese follow. Estos son los dos primeros proyectos que surgieron en el universo expandido, ¿vale? El primero es ese que tienes ahí, ¿vale? Que es de un cómic, más concretamente, de una historia serializada de nueve números titulada The Keeper's World se publicó en 1977 en una revista de Marvel Comics. La historia está ambientada tras la batalla de Yavin. Para los que no estáis muy situados, la batalla de Yavin es cuando destruyen la primera estrella de la muerte, ¿vale? Pues está ambientado después de la destrucción de la historia de la estrella de la muerte, es decir, del episodio 4. Y aquí, pues trata cómo Luke y Leia volvían con su nave al planeta, a un planeta para empezar a tratar los temas y después con la rebelión y tal y cual. Y R2D2 tiene un error, pierde la navegación y acaban en un planeta extraño donde hay unos androides que dominan los elementos, platatín, patatán. Bueno, pues aquí te cuentan esa historia. Es una historia alternativa que es considerada como la primera historia de Star Wars dentro del universo expandido. La segunda es esa novela de ahí que técnicamente es lo primero, lo primero, aunque se publicó como un año más tarde, pero lo consideran como lo primero porque la otra era una historia corta en unos cómics que se llama Splinter of the Mind's Eye. Está escrita por Alan Dean Foster y curiosamente está inspirada en los primeros borradores de la película de Star Wars, la primera película que se hizo, el episodio 4. Está ambientada también después de la destrucción de la primera esterilla de la muerte y bueno, en realidad tiene lugar dos años después del episodio 4, y nos muestra a un Luke y a una Leia que viajan al planeta Minban para ir tras un poderoso cristal que otorga un gran poder a los Jedi y allí se encuentran con Darth Vader. O sea que en teoría pues allí tendrían un primer encuentro con Darth Vader. Un nuevo encuentro con Darth Vader. Esto sería lo primero. Aquí he entrado en detalle, es verdad que he entrado un poquito en detalle pero vamos a ir más rápido a partir de ahora, o sea que no os preocupéis, no voy a coger cada proyecto y os voy a explicar exactamente de qué va cada uno porque eso es una locura. Solo son estos dos primeros por ser lo primero que se hizo fuera de lo que por entonces eran las películas. De hecho, estos proyectos salieron en el 77, o sea es cuando salió la primera peli y ya hicieron estas movidas. ¿Vale? Lo voy a separar por épocas, ¿vale? Y vamos primero con la primera época. La primera época que es previa a la república y tiene, abarca entre 37.000 y 25.000 años antes del episodio 1. ¿Vale? Entre 35.000 y 25.000 años antes. ¿Qué pasa en esta época? Os hago un resumen de lo que pasa en esta época, ¿vale? En esta época la Orden Jedi que todavía ni siquiera se escribe Jedi como tal sino que se escribe de otra forma son, digamos, como los precursores de los que conocemos como Jedi. Una Orden Jedi, una especie de secta podríamos llamarlo de alguna manera, descubre que hay algo extraño, una fuerza, mejor dicho, en un planeta y viajan allí para intentar conocer de dónde viene esa fuerza, qué es lo que hace, qué proporciona, para qué sirve, etcétera, etcétera. Por aquel entonces todavía no había polarización entre el lado luminoso y el lado oscuro. A ver, espera, gato que me agulla. Ya. Digo, por aquel entonces no había polarización entre el lado luminoso y el lado oscuro, entonces esta Orden Jedi intenta, eh, intenta, rojo, ¿no? Rojo sí, ya lo sabía yo. Esta Orden Jedi intenta mantener el equilibrio, pero entran en conflicto con una raza nueva que se llama los Rakata, que es una especie de imperio que utiliza técnicas oscuras para avanzar tecnológicamente. ¿eh? Entonces, os pongo en situación. Una secta llamada Jedi que descubre un planeta donde hay algo que no conocen, una fuerza que da como poderes, ¿no? y a la vez hay una especie de imperio, una raza que utiliza unas artes oscuras basadas en esa fuerza para intentar avanzar tecnológicamente y dominar la galaxia. Ahí lo tenéis. Oye, no me empecéis a marear, ¿eh? Empecéis a marear que si no esto no lo acabamos nunca. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues es una época en la que todavía no están muy instaurados los viajes estelares, no hay tecnología, es el último cambio que hago, voy a bloquear esto. Venga, ya, rojo, se acabó. Aquí no hay tecnología suficiente todavía, bueno, entonces las luchas entre los, entre estas dos fuerzas empiezan a crecer, ¿no? De hecho, aquí tenéis, por ejemplo, una novela que se llama Dawn of the Jedi, El amanecer de los Jedi, descubren la fuerza y todo esto. A la novela hay que sumar también los cómics de Dawn of the Jedi que los tenéis ahí. La novela fue solo una, los cómics fueron 15 números, ¿vale? Y, básicamente, contaron historias de esos primeros Jedi que descubrieron la fuerza, tanto los Jedi como los del imperio este de la raza extraña. O sea, aquí empieza, ¿vale? ¿Conforme? Vale. Aquí, como veis, en esta época hay poca cosa, pero es una época en la que se curraron contar el origen de la fuerza y el origen de los Jedi. damos ya un salto a la época, una época que muchos conoceréis ya y que seguramente os mola bastante si sois fans de Star Wars, que es la época de la Antigua República. La Antigua República abarca desde 25.000 años antes del episodio 1 hasta 1.000 años antes del episodio 1, es decir, abarca 24.000 años. Es una barbaridad, 24.000 años. Y es una época en la que nace el Senado Galáctico para unir a toda la galaxia, ¿no? Aquí los Jedi son muy numerosos, ya dominan la fuerza, han sido entrenados, han formado su propia orden Jedi para entrenar a más Jedi y actúan como guardianes de la paz y de la justicia en toda la galaxia. Pero, a la vez que cada vez hay más Jedi y que luchan por la paz y la justicia, vemos en esta época el nacimiento de los Sith. De hecho, aquí tenemos unos cómics titulados Tales of the Jedi The Golden Age of the Sith, la era dorada de los Sith, y una novela que se llama La tribu perdida de los Sith. ¿Vale? Aquí es cuando nacen los Sith. La tribu perdida tiene novela y tiene cómic y dentro de Tales of the Jedi hay hasta siete series. Siete series. ¿Vale? Luego, aparte, hay que decir que en esta época no sólo vemos el origen de los Sith, sino vemos también cómo los Sith se pelean entre ellos, hay guerras internas, guerras civiles, o sea, que los Sith estaban tan hambrientos de poder que no sólo intentaban luchar contra el lado luminoso de la fuerza y contra los Jedi, sino que luchaban entre ellos para ver quién era el más poderoso. Como digo, las historias de los Sith nos las cuentan en Tales of the Jedi, nos las cuentan en las tribus perdidas de los Sith, pero también llega la etapa de Caballeros de la Antigua República, donde no sólo nos cuentan historias de los numerosos Jedi que había en esa época a través de novelas y cómics, como tenéis ahí, sino que también están ambientados en esa época los dos videojuegos de Caballeros de la Antigua República, que son dos juegos de rol que son de los favoritos de los fans, considerados como dos de los mejores juegos de Star Wars jamás hechos. En estos juegos vemos el nacimiento de importantes Sith, vemos guerra de Sith, el señor de los Sith, o sea, vemos un montón de cosas que os explicaré ahora y que la verdad es que ha calado tanto esta época que Disney está a punto de recuperar a varios personajes e incluso a la época en general para meterla dentro del canon. Porque eso es algo que veréis a lo largo de esta clase y es que Disney va a ir primero elimino todo esto del canon pero va cogiendo poquito a poco cositas que le interesan según le van viniendo y le van encajando en lo que está haciendo van cogiendo cositas y las van llevando al canon. En algunos casos las remodelarán y las encajarán a su gusto en otros las cogerán tal cual y las pondrán ahí. Muy listos para que volver a hacer cosas cuando ya las tienes hechas. Como decía Caballeros de la Antigua República cuenta con 21 series de cómics ojo ya empezamos aquí a subir el nivel de cómics que es una barbaridad 21 series de cómics más los dos videojuegos pero la cosa no se queda aquí porque aparte de Caballeros de la Antigua República también se publicaron cosas bajo el paraguas de Antigua República a secas en Antigua República tenemos cuatro novelas y tres series de cómics pero también tenemos ojo el juego el MMORPG el multiplayer no se que bueno estos juegos online masivos tipo World Warcraft bueno pues había uno de Star Wars ambientado en la Antigua República efectivamente MMORPG multiplayer Massive online role playing game pues ese también hay que tenerlo en cuenta porque también estaba ambientado en la Antigua República vale en las novelas de Antigua República hay que destacar la novela sobre Revan personaje muy importante y que lo vemos en los juegos de la Antigua República y también la novela llamada Disabled está centrada en Dazmalgus vale otro Sith importante como os dije esta época de la Antigua República destaca mucho por el tema del nacimiento de los Sith y los muchos Sith que iban surgiendo afiliados al lado oscuro de la fuerza y que peleaban entre sí por ser el señor de los Sith también sacaron una línea de cómics y de novelas sobre el caballero errante la caballero errante que era una Jedi que estaba infiltrada en territorio Sith para digamos obrar desde dentro de los Sith y sacar información de todas esas guerras y todas esas disputas que había entre los Sith las guerras civiles que había entre ellos y todo eso y finalmente sacaron también tres novelas venga Kasna hasta mañana sacaron tres novelas de Darth Bane es el que tenéis ahí el último Darth Bane la regla de los dos vale bueno pues Bane estas novelas esta trilogía de Darth Bane es muy importante porque fue un Sith legendario y que fue el único superviviente de las guerras de los Sith vale tanto guerras internas civiles como de las guerras contra los Jedi Darth Bane fue el único superviviente el único Sith que quedó al ser el único superviviente el Sith se preguntó por qué habían perdido las guerras y llegó a la conclusión de que las guerras internas de los Sith fueron la causa de la derrota por lo tanto creó unos estatutos entre los que se encuentra la regla de los dos que es algo que se ha mantenido hasta el día de hoy y que es y que Disney ha mantenido dentro del canon la regla de los dos dice que dentro de los Sith solo puede existir un maestro y su aprendiz ¿qué significa esto? que en el momento en el que el aprendiz supera al maestro tiene que cargarse al maestro y una vez que ya se convierte en maestro pues coge a alguien como aprendiz y de esta manera se van sucediendo y solo puede haber dos esa es la regla de los Sith la regla de los dos para evitar pues que haya muchos que al final con su ansia de poder provocado por el lado oscuro de la fuerza y tal pues se maten entre ellos como digo esta es un de todo lo que hemos visto hasta ahora probablemente la trilogía de Darth Bane es de de lo principal ¿vale? de lo principal en realidad toda esta época de la antigua república caballeros de la antigua república es una época muy interesante precisamente por eso porque se centran en los Sith y ahí hay mucha mucha chicha de hecho se rumorea esto ya lo contamos en algún directo se rumorea que tras todo esto que está haciendo actualmente Disney con con la alta república en cómics y libros y con las series de televisión de Mandalorian y sus diferentes spin-offs de Ahsoka el de Boba Fett y tal cuando termine esa etapa lo que quieren hacer es centrarse un poco en el lado oscuro de la fuerza en los Sith y se habla de que podrían recuperar a Darth Bane y utilizar algunos otros Sith y contar su historia y de dónde salieron y cómo llegaron etcétera etcétera lo de los cristales que eligen al Jedi y todo eso sí, sí todo esto se explica se explica sobre todo aquí también aquí se explica en la primera etapa de todas que es cuando nacen los Jedi como quien dice cuando descubren la fuerza en un planeta y no saben lo que es y nacen los primeros Jedi en Down of the Jedi el amanecer de los Jedi luego viene esto pues todo el tema de los Sith la antigua república que ya hemos comentado y os recomiendo la verdad es que os recomiendo de aquí os recomiendo dos cositas ¿vale? por un lado si os gustan los juegos os recomiendo que juguéis a caballeros de la antigua república uno y dos últimamente está muy de moda otra vez porque han sacado versiones remasterizadas perdón versiones port para móviles y se rumorea que podrían estar preparando ports para consolas de actual generación o sea que tenedlo muy en cuenta y esto se debe a que se rumorea que Disney podría estar pensando en canonizar caballeros de la antigua república y a sus personajes de hecho existen referencias a Revan que es uno de los villanos de esos juegos en la trilogía de secuelas así que ojo con eso ojo con eso os recomiendo esos juegos y os recomiendo también la trilogía de Darth Bane porque es una trilogía de novelas que está muy bien que os mola Star Wars o os va a gustar y luego no descarto de verdad no descarto que Bane acabe siendo un personaje que Disney recupere o que reinvente o que adapte para el canon vale saltamos pues a mil años antes a una época que empieza mil años antes del episodio 1 y que abarca hasta el episodio 4 vale esto que es pues básicamente es una época conocida como el ascenso del imperio y que empieza mil años antes como digo del episodio 4 aquí hablo de aquí vale recordad que en esa época ahora en lo que es canon estaría situada la antigua república pero en esto que no es canon empieza el ascenso del imperio aquí tenéis cositas del ascenso del imperio aquí que se narra bueno pues básicamente esto ya lo conocemos ¿no? esto todo lo que pasa en la trilogía de precuelas toda la movida de Palpatine su conspiración las posteriores guerras clon la purga la victoria del imperio en la guerra y el ascenso al poder y con toda la historia de Anakin Skywalker pasándose al lado oscuro y convirtiéndose en Darth Vader o sea aquí básicamente como como ya si empezaron a existir las películas precuela pues los cómics que se publicaban giraban en torno a eso ¿no? en los cómics hay que decir que es una locura una locura venga Spiegel Moreno nos vemos en los cómics es una verdadera locura porque hay literalmente cientos de cómics ambientados en esta época y que se centran en diferentes personajes o sea aquí tenéis un ejemplo de cómics centrados en Jango Fett uno de los clones originales en el Conde Dooku tenemos ahí uno de la República centrado en el Consejo Jedi o sea hay un montón de todos los personajes de todos o sea han hecho series de cómics de cada uno de los personajes principales o secundarios de diferentes miembros de la República de los miembros del Consejo Jedi de miembros de la rebelión de miembros de los separatistas han hecho cómics de la guerra que se avecinaba y de toda la conspiración política una saga entera de cómics de las guerras clon cómics de la postguerra cómics de la purga cuando se da la orden en 66 y se manda a eliminar y matar a todos los Jedi bueno pues ahí hay cientos millones de cómics cientos pero literalmente o sea aquí no es exagerar hay cientos vale también en esta época se nos cuentan empiezan a contar las historias de los droides esos famosos cómics y esa serie animada de los droides acordaros de R2 de 2 y de 3PO más más dirigidas al público infantil y como historias destacadas bueno pues destacaría destacaría para que sepáis un poquito mirad ahí tenéis más cómics de la purga cómics de Darth Maul cómics de las guerras clon de los droides como os comentaba aquí hay de todo ya vemos a Darth Vader en la purga cargándose a una Jedi que le corta la mano como no por supuesto y como digo hay muchos cómics centrados en personajes vale y como decía aquí destaco la serie de Boba Fett enemigo del imperio una serie de cómics centrada en Boba Fett que está bastante guay o incluso las que están centradas ahí tenéis la portada de Boba Fett caballero del enemigo del imperio o hay también muchas series que están muy bien que están centradas en personajes que no conocemos y que tampoco habíamos pensado que podríamos conocer es decir son series protagonizadas por soldados o por gente que trabaja al servicio del imperio vale eso está como la segunda portada que tenéis ahí pues es un personaje que trabaja al servicio del imperio y que bueno le da un poco a la vuelta a lo que estábamos acostumbrados en ese momento también está más o menos ambientado por aquí todo el tema de los juegos de Republic Commando y de The Force Unleashed vale los juegos de Force Unleashed son dos juegos tuvieron también adaptación a novela y a cómic y el juego de Republic Commando no sólo tuvo no sólo estuvo el juego sino que además sacaron una serie de novelas cuatro en total contando historias de los asaltos de estos comandos y tal que ya no estaban del lado o sea que estaban todavía del lado de la república pero que algo así como lo que pasa en The Bad Batch por decirlo de alguna manera en la remesa mala que ya empieza a estar ahí la cosa un poco difuminada y hay algunos que están del lado de la república pero ya se tienen que pasar al lado del imperio y en el juego de Force Unleashed pues ya sabéis es un prota que se puede ir hacia el lado oscuro hacia el lado luminoso y bueno pues jugaros a los juegos porque están bastante bien son dos de esta parte hay que destacar también la trilogía de Noches de Coruscant de novelas también bastante guay la trilogía de Han Solo aquí hay una trilogía dedicada exactamente a Han Solo que está bastante bien también y por supuesto hay una trilogía dedicada total y absolutamente a Darth Vader a los primeros momentos de Darth Vader con lo cual pues aquí ya veis que se desatan o sea estoy hablando ya de novelas yo que sé de Republic Commando hay como cuatro luego está la trilogía las tres trilogías que os he dicho con lo cual estaríamos hablando ya de 13 o 15 o 25 novelas de hecho tengo por aquí apuntado que hay novelas destinadas hay una novela muy recomendable también por cierto destinada a Darth Plagueis ¿quién es Darth Plagueis? pues Darth Plagueis era el Sith maestro del emperador Palpatine pues esa novela la consideran como una de las mejores que se han escrito nunca de Star Wars ¿vale? también hay un par de novelas dedicadas a Darth Maul por si os mola Darth Maul y luego ya pues diferentes novelas alrededor de los tres episodios de las pelis y de las guerras clon que llevan un total tengo aquí apuntadas 35 novelas o sea en este periodo se publicó la friolera de 35 novelas lo cual pues mira si queréis leeros novelas de Star Wars tenéis aquí la de Dios es Cristo cientos de cómics y 35 novelas una barbaridad una barbaridad ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿por qué hay mucho? ahí tenéis bueno mira si es que además os estaba hablando de ello y tenía imágenes mira como veis hay una imagen de la de una de la la primera novela de la trilogía de Noches de Coruscant que es como muy de espías muy rollo la podría comparar incluso con Blade Runner la gente escondiéndose en Coruscant en los barrios en las ciudades de Coruscant y siendo perseguidos por el imperio luego la trilogía de Han Solo ahí la veis la novela de Darth Plagueis el emperador el maestro del emperador porque claro el emperador era el señor Sith y tenía a su cargo a Anakin Skywalker pero antes de ser maestro él tuvo un maestro pues pues ahí está dice Sensho muy rollo lo que será la serie de Diego Luna lo de Noches de Coruscant pues probablemente una serie como de espías muy rollo Blade Runner de escapo me persiguen el imperio etcétera pues sí probablemente y luego está la trilogía de Darth Vader que es la que tenéis ahí laberinto del mal la venganza del Sith y el señor oscuro el ascenso de Darth Vader ahí lo tenéis todo esto en novelas ahí a punta pala estas son las que más recomiendan de hecho la trilogía de Darth Vader hablan muy bien de ella pero la novela de Darth Plagueis está como os digo considerada como un top 3 de todo lo que se ha escrito jamás para Star Wars o sea que ahí lo lleváis por si queréis tomar nota y esto de Darth Plagueis yo yo no está considerado canon exactamente porque lo han quitado del canon porque es previo a cuando llegó Disney pero si os fijáis en la portada sale el actor que hace de Palpatine y está ahí ambientado en base a las historias de la peli y bueno yo lo tendría en cuenta yo no descarto que esto lo acaben haciendo canon esta época saltamos ya directamente a algo oscuro como esto que no sé lo que es aquí es algo que se coló ahí vamos a borrarla para que luego no me líe ahí estamos con esto saltamos directamente a la época de la trilogía original de películas ahí estamos la trilogía original de películas aparte de como ya sabéis aparte de las pelis es verdad que esta época no solo abarca desde el episodio 4 sino que se extiende hasta que derrotan al imperio vale pero ojo esta es una puntualización que quiero hacer porque no es hasta que derrotan al imperio sino cuando derrotan al emperador ¿por qué? bueno pues porque lo que plantean en estas historias en estas historias no canon es que a partir de que derrotan al emperador el imperio todavía no cae el imperio sigue todavía pululando hay rebeldes imperiales hay diferentes mandos imperiales pues que se niegan a haber perdido la guerra mientras la alianza rebelde intenta fundar una nueva república pues hay hay pues lo que digo almirantes etcétera del imperio que intentan reunir ejército para mantener la guerra a flote e intentar que el imperio no se hunda vale de hecho esto digamos que abarca hasta unos años después hasta unos 5 años después de que acabe la guerra contra el emperador aquí ambientan o sea ambientados aquí hay como 18 novelas vale y es donde entraría la que os comenté al principio no la que os comenté al principio la que fue la primera novela pero también hay cosas que destacan como la trilogía de los cazarrecompensas que es la primera portada que tenéis ahí mucho le gustan los cazarrecompensas a la gente de Star Wars pero sobre todo sobre todo sobre todo lo que más destaca en esta época lo que más ha gustado siempre lo que más se ha hablado lo que más éxito ha tenido es Sombras del Imperio Sombras del Imperio es una novela vale es una novela que la tenéis ahí que tuvo videojuego que también tenéis ahí la carátula y que tuvo serie de cómics o sea Sombras del Imperio es una de las digamos de lo que se ha hecho de Star Wars más conocido dentro de este universo expandido y de lo que más ha gustado a los fans y lo que mejores críticas tiene ¿de qué trata Sombras del Imperio? bueno pues Sombras del Imperio digamos que trata sobre Luke y Leia vale espera que tengo aquí por aquí el resumen tío porque ya no me acuerdo vale hostia lo había mezclado con otra cosa bueno no Sombras del Imperio trata sobre Luke y Leia luchando contra un señor del crimen que trabaja para el emperador vale tiene lugar entre los episodios 5 y 6 5 y 6 o sea todavía está ambientado entre los eventos de las películas de hecho por ejemplo veis en las portadas que aparece el emperador aparece Darth Vader vemos por ahí a los cazarrecompensas las batallas con los AT&T stone troopers etcétera etcétera Lando Calrissian Leia los droides etcétera etcétera ¿por qué? pues porque está ahí encajado es una historia que tiene lugar cuando Han Solo está en carbonita en manos de Jabba el Hatt dice Sensho de hecho en The Mandalorian se hace referencia a ese momento de la caída del emperador y las postulaciones de algunos para hacerse con el control y espero que en la serie de Ahsoka veamos el principal valedor de la continuidad del imperio sí a eso vamos a ello o sea de hecho en The Mandalorian esto es algo que si bien todo esto es fuera del canon como os he dicho Disney le gusta mucho ir cogiendo cositas e introduciéndolas a su manera dentro del canon y precisamente ese aspecto de caída del imperio pero quedando remanentes imperiales que intentan todavía resistir le gusta de hecho lo hemos visto como dices en Mandaloria con el Moff Gideon y lo vamos a ver con Ahsoka y con el almirante Thrawn eso lo tocaremos ahora un poco más adelante como digo aquí esta historia de Shadows of the Empire Sombras del Imperio es muy recomendable sobre todo las novelas es lo que más profundiza pero también los cómics o el videojuego y esto está ambientado entre el episodio 4 y el episodio 5 lo cual tiene gracia porque porque ni siquiera hay que salirse de lo que es la cronología habitual eso sí a pesar de todo de que no interfiere en las historias principales de las películas pues bueno Disney lo quiso quitar del canon en esta época tenemos también la serie favorita de Shenshou tanto los cómics como la serie animada de los Ewoks ahí tenéis los Ewoks que como digo tuvo cómics pero también tuvo de hecho esos cómics están basados en la serie animada muy dirigido a niños y la verdad es que nada relacionados con con Star Wars en realidad vale o sea los separaron tanto del universo de Star Wars que prácticamente no tienen nada que ver prácticamente no tienen nada que ver hay que decir que los cómics de esta época la era de la trilogía original o conocida como era de la rebelión es donde es cuando más cómics hay es cuando más cómics se han publicado vale hay cientos infinitos y por qué bueno pues porque pensad que la trilogía original se publicó a finales de los años 70 y desde entonces hemos tenido décadas y décadas y décadas para que se publicasen cómics e historias ambientados entre medias y al final de esa trilogía con lo cual pues hay cientos y cientos y cientos y cientos como digo y como veis hay historias centradas en el imperio ya lo hemos visto con gente que trabaja para el imperio entresijos del imperio también los entresijos de la propia guerra entre la rebelión y el imperio historias centradas en los personajes de la trilogía original como chihuaca los ewoks tengo ahí sobre lando carlysian sobre los múltiples cazarrecompensas incluyendo boafet sobre rock squadron que lo tenéis ahí tenéis ahí una portada salió un montón de series de cómics de rock squadron y ojo un ejemplo más de que disney coge cositas de lo que no es canon para meterlo en el canon ya sabéis que hay una película de rock squadron que está en preparación vale para que veáis que disney va cogiendo cositas y también hay series sobre los droides o se llega por fin la primera entrada de marajade vale yo os explico historias de los ewoks historia de rock squadron que son rebeldes el escuadrón rebelde de naves cuenta sus historias sus escaramuzas sus batallas de naves y tal historias del imperio como esa portada que tenéis ahí donde vemos a generales de escuadrones imperiales y de stormtroopers pues también un poco ver la guerra desde su lado desde el lado de los imperios y luego la llegada de la primera serie la primera historia de marajade marajade un personaje importantísimo en el universo expandido de star wars y os explico quién es marajade marajade ahí veis que se llama la mano por la mano del emperador esta serie vale marajade era una asesina entrenada por el imperio y que trabajaba directamente para el emperador el emperador le mandaba cumplir misiones y ella trabajaba para el emperador matando a gente o cumpliendo misiones chungas 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 qué pasa con marajade que cuando el imperio cae cuando el emperador cae la última misión que tenía marajade era la de matar a luke skywalker pero al caer el emperador pues bueno esa misión cae en vacío y marajade se va por su cuenta se va por su cuenta más adelante lo explicaré pero resumiendo marajade se acaba teniendo encuentros con luke skywalker acaba habiendo colaboraciones pasan tiempo juntos y llegado un momento pues se dan cuenta de que están enamorados se casan y tienen hijos por lo tanto marajade es un personaje que nació aquí como un simple asesino que trabajaba para una simple asesina que trabajaba para el emperador pero acabó siendo muy importante para el futuro del universo expandido muy importante de hecho pues o sea tanto como que eso le da hijos a luke skywalker para que luego él los entrena con parte del legado de star wars bueno eso llegaremos más adelante pasados estos cinco años después de la muerte del emperador palpatín empieza la era de la nueva república como os dije tras la caída de palpatín la rebelión intenta formar una nueva república que tiene como misión ir liberando mundos del yugo del imperio y por el camino lógicamente enfrentándose a insurgentes del imperio e incluso ojo a clones del emperador aquí ya nace ese concepto de clones del emperador que vimos después en la trilogía de secuelas es decir otra vez más Disney coge de aquí las ideas para los proyectos que está realizando en el canon en este periodo mientras la nueva república va intentando liberar a los mundos de lo que queda del imperio Luke se convierte en maestro Jedi e intenta establecer una nueva orden Jedi va reclutando por ahí a gente que cree que puede ser sensible a la fuerza para entrenarlos aquí es aquí es donde conoce a Mara Jade como os comenté con la que se acaba casando Han y Solo Han Solo Han Solo y Leia también se casan y tienen tres hijos y es una época bastante larga que incluso abarca hasta los nietos ¿no? conocemos a los hijos de Luke Skywalker y de Mara Jade a sus nietos y esos hijos y esos nietos son entrenados por Luke Skywalker junto a sus sobrinos los hijos de Leia y de Han Solo se convierten en aprendices de Jedi en novelas en esta época pues tenemos siete novelas dedicadas a los escuadrones de naves que van por ahí intentando acabar con lo que queda del imperio tenemos la trilogía de la Academia Jedi donde pues lo que os comentaba ¿no? vemos a Luke Skywalker buscando a nuevos chavales sensibles a la fuerza para entrenarlos y fundar una nueva orden tenemos la trilogía de la crisis de la flota negra la trilogía de Corelia todo trilogías pero bueno y once novelas más once novelas más o sea un total aquí tenemos pues igual treinta y tantas o cuarenta y sumando o sea llevamos ya como quinientas novelas pero lo más destacado de esta época sin ninguna duda de esta época y de prácticamente todo el universo expandido os he ido recomendando cosas la primera las novelas la trilogía de Bane sombras del imperio etcétera etcétera pero junto a eso de lo más importante que ha salido es esta trilogía de Throne la trilogía de Throne a nivel de el gran almirante Throne la trilogía es a nivel de popularidad es probablemente lo más popular lo que más gusta a los fans de Star Wars de todo este universo expandido como como veis ahí la primera novela se llama Heredero del imperio la segunda el ascenso de la fuerza oscura y la tercera el último mandato Heredero del imperio ya dice mucho ese nombre ya dice mucho ¿vale? en esta trilogía se cuenta como la nueva república y lo que queda del imperio ojo firman la paz después de perseguir a lo que queda del imperio la nueva república bueno pues consigue que eso que queda del imperio se rinda y que firman la paz pero hay una parte liderada por el gran almirante Throne que se niega y que sigue siendo una resistencia imperial entonces bueno pues aquí nos narran como ese almirante Throne es el heredero del imperio ¿vale? este almirante Throne a muchos os suena porque es ese señor azul que sale en Rebels y que en The Mandalorian Ahsoka dice que lo está buscando y que posiblemente le veamos en la serie de Ahsoka quizás también haciendo de heredero del imperio pues seguramente porque Ahsoka le está buscando porque ese señor era un señor imperial en la época en la que está ambientado Mandalorian y y la serie de Ahsoka el imperio ya ha caído entonces igual que el mandaloriano se las ve con el Moff Gideon que es algo que queda ahí del imperio pues Ahsoka se va a ir a por el almirante Throne que no sé hasta qué punto se basarán en esta trilogía pero desde luego van a coger seguramente bastantes elementos de aquí seguramente van a coger bastantes elementos de aquí el tema de la trilogía de la Academia Jedi pues como veis aquí ya el canon se ha desmarcado completamente se han desmarcado completamente porque lo vimos en la trilogía de secuelas sí que es verdad que hay alguna referencia hay alguna referencia o sea aquí en la en la trilogía de la Academia Jedi nos cuenta como Luke busca niños para fundar una nueva orden Jedi y ta 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 en la trilogía de secuelas se nos cuenta que Luke intentó hacer eso intentó reunir a gente para formar una nueva orden Jedi y entrenar a niños y recordad que ahí fue cuando el hijo de Han Solo y de Leia se vuelve Tarumba se pasa al lado oscuro les mata a todos y se convierte en Kylo Ren o sea que algo algo también han cogido de aquí no es exactamente igual pero algo han cogido o sea como veis van cogiendo ideas dicen lo que decía antes ¿para qué nos vamos a inventar las cosas cuando ya tenemos mucho material hecho y mucho material escrito bueno pues con Thrawn yo creo que harán más o menos igual pensad que el almirante Thrawn tiene una nueva trilogía de libros que esa sí es canon que la vimos la semana pasada esa sí es canon pero a partir de aquí a partir de aquí sí que que ya la cosa se se desmadra ¿vale? se desmadra es verdad que en cómics que también hay cientos de cómics ambientados en esta época vemos más historias pero claro aquí sí que ya no tienen absolutamente nada que ver con con lo que es canon pero vamos nada nada toma ya toma ya muchísimas gracias Dani o Daniel bueno no sé si te mola que te llamen Dani por esa por esa raíz Daniel Azconegui pedazo de dibujante este sí que os recomiendo también que os paséis por su canal porque es una pasada como dibuja y además está empezando un crowdfunding para un volumen de un libro en el que bueno con sus dibujos su arte y tal y bueno muy recomendable así que visita su canal porque de verdad dibuja nice muchas gracias a Raizota pues chavales los que venís de Raiz estamos repasando la semana pasada que también os pasasteis de Raiz estuvimos repasando lo que es la cronología canon del universo Star Wars y hoy estamos repasando el universo expandido lo que ahora se conoce como Legends vamos lo que no es canon ¿no? y estamos ya la verdad es que tampoco nos queda mucho tiempo o sea estamos ya en la recta final pero os podéis quedar y coger sitio para ver un poco por donde han ido estamos ahora abarcando lo que sería después de la trilogía original o sea el tiempo que abarca de Mandalorian hasta hacia adelante cogiendo la trilogía de secuelas pues ese tiempo pero lo que no es canon lo que se hizo en su día y estábamos hablando un poco para que enganchéis en esta parte bien de las novelas que se sacaron principalmente centradas en la trilogía del almirante Thrawn y de la academia de Jedi que están ambientadas justo después de la muerte del emperador Palpatine y como el almirante Thrawn se niega a firmar la paz con la rebelión y se convierte en el heredero del imperio siguiendo con la guerra y como los Jedi como Han Solo Leia Luke y tal se enfrentan a él y también la trilogía de la academia Jedi donde Luke intenta fundar una nueva orden Jedi captando a gente sensible a la fuerza y entrenándolos de aquí como decía han cogido ideas para el canon ya sabéis que Thrawn aparece en Rebels y además aparecerá en la serie de Ahsoka vimos a Ahsoka en The Mandalorian preguntar por Thrawn porque va tras él y de la academia Jedi no lo vimos pero se asemeja mucho a lo que nos cuentan que pasó en la trilogía de secuelas cuando Luke entrenaba a niños y a uno le salió Rana que precisamente era el hijo de Han Solo y de Leia que acabó siendo Kylo Ren en cuanto a los cómics decía en esta época hay muchísimo Dark Horse publicó muchísimas series dedicadas a Boba Fett que como veis en el universo expandido tampoco moría seguía adelante pues un montón de historias centradas en Boba Fett y si hay que destacar cosas en el mundo de los cómics en esta época os destacaría por si os apetece leer Imperio Oscuro y sus secuelas centrada en la resurrección del emperador Palpatine en cuerpos clonados ¿os suena? ¿suena de algo eso? pues efectivamente os suena porque en el episodio 9 es lo que vimos ¿no? el emperador Palpatine que seguía y que había hecho cuerpos clonados y vivía a través de ellos bueno pues eso ya nos lo contaron en su día a través de Imperio Oscuro y también está muy bien en las series de Imperio Carmesí Imperio Carmesí y sus secuelas que están centrados en en bueno en la guardia la guardia imperial ¿no? estos soldados que iban de rojo que también les vemos en la trilogía de secuelas evolucionados muchas gracias DJMari30 por ese follow pues también están muy bien esas series de cómics de hecho os lo recomiendo incluso es verdad que muchos podéis pensar que estas estas series de cómics y estas novelas pues no merece la pena leerlas porque ya no son canon pero yo os lo recomiendo por dos razones primero porque son historias muy buenas de Star Wars y segundo porque vais a ver cómo realmente Disney está construyendo canon a partir de estas historias que ya están hechas que es algo que no os dejo de repetir pero es que es tan sorprendente que desde luego desde luego tiene tela dice Dice Sension nada que ver con los cómics con la última trilogía recomendadísimo mucho más los cómics si si efectivamente o sea Imperio Oscuro e Imperio Carmesí son dos pedazos de series y desde luego la trilogía de Throne y la de la Academia Jedi perfecto o sea recomendaciones a tope y os van a dejar con mucho mejor sabor de boca que la trilogía de secuelas principalmente porque además están centrados en los personajes favoritos de todos que son Luke Leia Han Solo etcétera etcétera en lugar de ceder el paso a Rey Finn y toda esta gente ¿no? y Kylo Ren etcétera o sea Kylo Ren no existe es verdad que Han Solo y Leia tienen hijos pero ninguno es Kylo Ren o sea que esto no no tal estamos ya acabando chicos queda muy poquito y nos vamos a la época de la era de la nueva orden Jedi que abarca entre 25 y 37 años después de la caída del imperio ¿vale? aquí veis cosas que he destacado pero os voy a contar un poquito de qué va en esta época ¿no? en esta nueva orden Jedi estamos ya en un momento donde hay diferentes facciones dice Marinulis ya llevamos una hora y media y estoy yendo muy por encima no quiero entrar tampoco ya os dije que no iba a entrar demasiado en detalle pero bueno aún quedan dos épocas estamos ahora hablando de la nueva orden Jedi y luego queda legado ¿vale? o sea que todavía queda un ratín aún queda en la nueva orden Jedi estamos en una época en la que como os decía hay facciones en la galaxia todavía está la nueva está ya la nueva república pero todavía quedan facciones imperiales ¿vale? pero resulta que de repente buenas Ares llegan unas especies unas especies de fuera de la galaxia para invadir la galaxia que todos conocemos y a ellas se tienen que enfrentar pues la nueva república la nueva orden Jedi y lo que queda del imperio son unas guerras tochísimas donde caen planetas donde mueren muchos héroes y como ven que es muy jodido para enfrentarse a ellos se forma la federación galáctica de alianzas una federación bajo la que se juntan la república el imperio y la nueva orden Jedi o sea hacen frente común hace frente común ¿vale? después de cinco años de guerras la alianza gana la federación galáctica gana pero esta esta victoria no dura mucho tiempo porque nace otra crisis o sea esto tiene que haber crisis si no no tiene gracia ¿vale? resurge una antigua civilización bajo la influencia de lo que conocen como el nido oscuro que son unos sirvientes del lado oscuro de la fuerza que provocan una guerra interna dentro de la federación de alianzas esta es la historia general de lo que ocurre en esta época ¿vale? o sea repito un enemigo común obliga a las diferentes alianzas a unirse el imperio los Jedi y la república pero cuando ganan aparece unos una especie de sirvientes del lado oscuro que provoca una guerra interna dentro de esa federación ¿vale? aquí se publicaron 19 novelas 19 novelas todas ellas bajo el el sello de la nueva orden Jedi ahí veis en la primera la primera portada que veis Star Wars The New Jedi Order pues bajo ese sello se publicaron 19 novelas en esa portada veis curiosamente a un a un Luke Skywalker envejecido y a un bicho raro ¿vale? pues ese bicho raro es una de esas extraterrestres que os dije que son los que invaden la galaxia y que se tienen que unir todos para luchar contra ellos luego tenemos también la trilogía que veis ahí la trilogía de la nueva de la nueva orden Jedi ¿vale? que es la trilogía del nido oscuro del que os hablé esa nueva esos nuevos sirvientes del lado oscuro bueno pues ahí tenéis la trilogía del nido oscuro la primera de Joyner King y vemos ahí a Han Solo la segunda de Unseen Queen totalizada por Leia que la veis ya con un sable láser Leia se convierte en Jedi y el tercero vemos ahí Luke que en esta época es cuando Luke tiene un escarceo con el lado oscuro y de hecho ahí le veis lanzando unos rayos tiene un escarceo del lado oscuro tiene ahí como que me paso al lado oscuro pero no o sea eso tenía que pasar lo sabéis un Luke que se medio va al lado oscuro tenía que pasar pues pasa aquí en la trilogía del del nido oscuro en cuanto a cómics aquí es verdad que se publicaron bastante pocos por fin no mira de hecho me he pasado aquí no todavía aquí en cuanto a cómics decía que en esta época de la nueva orden Jedi se publicaron bastantes pocos y de hecho fueron tan pocos que solo se publicaron cuatro series o sea en las anteriores etapas hubo cientos y cientos y cientos aquí solo se publicaron cuatro series 19 novelas y cuatro series de cómics una de ellas sobre Chihuacca para ver qué pasó con Chihuacca después de la trilogía original y todo eso y tres de ellas bajo el título Invasión que básicamente se centraban en esa invasión de extraterrestres que os comento bueno extraterrestres no de razas alienígenas que 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 obligaron a formar esa federación de alianzas ¿vale? bueno pues todo relacionado las novelas con esas cuatro series de cómics y tras esto Restor Chihuacca Medals decía Sienso Marinirus la verdad es que el universo expandido de Star Wars da para unas cuantas clases de dos tres horas cada una totalmente o sea aquí me podía haber expandido o sea habéis visto que he ido por épocas ¿no? he tenido os he contado la época de antes de la república luego la antigua república luego el ascenso del imperio y las guerras clon luego la trilogía original o era de la rebelión luego la nueva república van cinco luego la era nueva la era de la nueva orden Jedi seis que es esta que tenemos aquí y ahora vamos a empezar con otra que es la de legado son siete eras en la que cada una me podría profundizar muchísimo explicándoos cuáles son los personajes más importantes las historias más destacadas lo 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 que más merece la pena leer etcétera etcétera pero quizás eso lo hagamos en un futuro pero bueno también os recuerdo que estos son clases de superiores para simples mortales y que mi intención es que sea un poco de introducción para que la gente conozca estos mundillos y sepa lo que existe que sepan lo que hay etcétera 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 o sea un poco que no se haga esto demasiado demasiado salvaje demasiado salvaje y aún así soy consciente de que todo esto de lo que se ha estado hablando es muy denso pero bueno también sirve para que veáis cómo antes de la llegada de Disney y de lo que ha hecho con las secuelas y las series y demás y todo esto cómo se habían planteado en el universo de Star Wars las continuaciones y lo que les pasaba a los personajes ¿no? hay muchas cosas que son iguales o parecidas y otras que tomaron caminos completamente diferentes bueno pues entramos en la época final que es lo que hemos llamado legado bueno hemos llamado lo llamaron ellos legado y se llama así porque aquí ya entramos en una época que está ambientada 37 años después de la trilogía original y que básicamente ya va cediendo el testigo va cediendo el testigo a lo que es el legado de los personajes originales es decir a los hijos y nietos de Luke y Mara Jade de Han Solo y Leia etcétera 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 ¿vale? en esta época la alianza ve cómo se rompe la paz de nuevo recordad que teníamos una alianza una federación de alianzas donde estaban los Jedi la nueva república el imperio etcétera bueno pues aquí vemos cómo esa alianza se rompe de nuevo y hay facciones previas que se vuelven a formar y vuelven a entrar en guerra civil es decir otra vez la república el imperio y todo esto todos en guerra otra vez en medio de todo este caos surge un nuevo señor oscuro del Sith que es Darth Kaedus pero lo que hace este señor oscuro en lugar de aprovecharse de la guerra lo que hace es que toda la galaxia se unan contra él y le derrotan pero otra vez tras derrotarle la alianza se vuelve a romper y vuelve a resurgir el imperio la rebelión etcétera etcétera de hecho el imperio vuelve a gobernar esto ya es un cíclico esto ya es cíclico esto lleva a que con el tiempo se forme una nueva orden Sith y un imperio galáctico que como digo dominan la galaxia pero tenemos a uno de los hijos nietos a los hijos y nietos de los Skywalker que son los herederos que mantienen el legado vivo y que son los que pueden salvar a la galaxia del yugo del imperio o sea aquí digamos que se vuelve a reciclar la historia pero ya con otros personajes dentro del legado que quizás es lo más nuevo que había hasta antes de la llegada de Disney pues tenemos nueve novelas que se publicaron todas bajo el sello el legado de la fuerza ahí tenemos la primera legado de la fuerza titulada exilio otras nueve novelas que se titularon bajo bajo el 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 título de el destino de los Jedi ahí tenemos la primera Outcast y luego tenemos otras cinco novelas más entre medias bueno pues contando diferentes historias o sea en total 23 novelas casi nada 23 novelas en cuanto a cómics aquí Dark Horse de nuevo se puso las botas y empezó a publicar cientos y cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de cómics todos bajo la línea legado como podéis ver ahí en la última portada que pone Legacy pues bajo esto de Legacy publicó cientos de historias y de miniseries y de series etcétera etcétera algunas centradas en la alianza y en la guerra como veis ahí que pone alianza en peligro bueno en peligro ya sabemos que la alianza cae como os acabo de contar porque ganan los Sith y vuelve el imperio y otros centrado en los nuevos Sith como veis ahí esos tres que más parecen un grupo de Death Metal que que unos Sith ¿no? pero como resurgen los Sith pues pues también hay un montón de material centrado en ellos y esto esto aquí no sé si hay algo no aquí esta la tenía vacía porque la clase esto es todo lo que había que contar ¿no? hasta aquí ha llegado la clase de superhéroes de hoy hasta aquí hemos hablado del universo expandido de Star Wars y hasta aquí de lo que ahora se conoce como Star Wars Legends ha sido un repaso muy por encima de los cientos de novelas los cientos de cómics y la gran historia que hay tanto antes de lo que conocemos de Star Wars que ahí todavía hay mucho camino por descubrir y que incluso podrían volverlo a meter como canon como después con esa continuación de los personajes que conocemos y de su legado que esto ya está completamente fuera del canon pero así lo hemos repasado repito muy por encima pero suficiente como para que lo conozcáis así que gracias por verlo y os agradezco que si os ha gustado bueno pues os suscribáis al canal por favor y y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego